Muy buenas noches Se van a... se están rotando Sí, están aquí Buena, Efi Otro, otro One more, one more Uh, casi Pero no Pingas desatado Pingas desatado Mate a tu papá, Efi Ya, pues a mi papá no lo tocas, Efi Porque ya está muerto Tranqui Vale ¿Qué? ¿La que me ha dado? Sin tranquilidad, Efi Viene la Jett, cuidado, Pingas Hostia, la que me ha dado sin yo quererla ¿Se ha pirado? Ah, no Por ahí andan Me ha dado dos tiros ¿Por qué no te mueres? Buenas noches ¡Ah, Mari Carmen! Que welcome, baby Me apartad, eh Hostia, que mala es Yo también, eh Pero ella es más mala que yo Más mala que yo no me ha dado ninguna Sí, sí, vámonos Hostia, que llevas eso Joder Casi le hago el lío de Montepillo Toma Puedes ayudar Gracias Gracias ¡Hasta luego! ¡Mi definitiva está lista! ¡Voy a ver! ¡Corre la otra! Yo creo que me voy a defender, eh ¿Por qué? Joder ¿Dónde está ese? Malísimo Otro más A tu derecha ¿Tu padre o tu madre? No, mi hermano Están aquí, por favor, ayuda Gracias Puto panzo Cumple con tu bebé No morí Ay, no me morí Hay dos ahí ¿Por qué no cabezas, prengas, tío, a la clove 72? ¡Qué vendida! ¡Joder! Mata a uno y no le puedo pegar el arma, tío Es una chica, ha hablado antes Tiene cosas bonitas Tiene cosas bonitas Bueno, papu Sal de ahí, sal de ahí Que sal de ahí, que salgan ellos, tío Vamos a ver, sin go Ay, que me caliento ¿Qué me cura? Ah, mi pana Me enzorraste Eh, ¿te abro? ¿Te abro? Rápido, sí o no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Aquí hay uno Cuidado, uni Te viene otro Pingas, cuidado Qué bueno eres, joder Qué bueno eres, joder Está muy close el dato Qué bueno eres, joder Siempre me pilla, eh Porque me da igual Llevas eso Te he de dar dos en la cabeza Vale, pues te los doy Para ti, pupi For you, pupi Aunque, no Pupi es mía La pupu, la pupi Mira qué te digo La pupi o la pupi Las dos ¿Cómo? Tú lo quieres todo Tú lo quieres todo Ay, la Virgen Santa La Trinidad Te gusta lo que te encanta Tío No lo tienes close En todo el chocho le he dado Otro, otro En todo el chocho le he dado El portador ha caído Joder Spike soltada en B Solo queda un jugador Ay, qué hacías tú ahí Glove, hija de tu madre No me recuerdas a Manny Manitas Me suena Pero no sé quién es Creo Bof, cómo estoy La vinga chingadora Tú Saludad a YouTube Ya está confiando la Glove Yo también Estoy confiando Queda un enemigo Joder La pupu y tú Pero 105, tío ¡Aaah! Bien uni Bien uni Bien contento estará Joder, me tengo que morir yo Creo que os estáis muriendo Creo Tampoco lo tengo yo Muy claro Ya no hay nadie ahí Pupi, pupi, pupi Dice, realmente ¿Qué está haciendo el Sky? ¿Ary on the night? ¿Te ha dicho? Estoy one shot Lo tienes a ir ¿Cómo? Queda un enemigo ¿Y este? No tienes a Spike ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¿Qué? No, no le abres así a la pupi ¿Eh? No le abres así a la pupi ¿Eh? No, a la Sky Que viene corriendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Presada, tío! ¿Quién me ha empujado? Sky, te odio ¡Cuatro! ¡Eh! No estaba a la altura Y apenas... ¡Malléis, papi! Este Minecraft no pasa, es verdad, tío Minecraft no... Estas movidas no... No pasan ¡No piques, pupi! ¡No piques, pupi! ¿Qué? ¿Pero esta mierda que es, tío? ¿Esta mierda que es, tío? ¿He tirado la ulti y no le ha hecho nada? ¡Ay, estúpido! A mí no me dices nice, ¿eh? No No me dices cosas bonitas, ¿eh? Queda un enemigo ¿Y esta? Main ¿Un clover? Main Sí ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Sky no te has enterado de nada, ¿no? ¿Has pasado una? No, pero... Está ahí el otro, pero tampoco ¡Somos tú y yo! Que da igual Que te voy a ganar otra vez, tío A mí ¡Ay! ¡Párate al cable! ¡A volar! Sé exactamente dónde estás Hostia, ahí te ha pillado un Queda un enemigo ¿Bien? ¡Es defusing! ¡Es defusing! ¡Es defusing! ¡Es defusing! Muy bien, muy bien, muy buena Muy buena Yo creo que me habéis matado Muy buena, Uni No, pues que bien avisa, ¿eh? Ya cuando lo hizo 28 pepinos Para bajar de rango No, pues que vayas a mí No, pues que vayas a mí No, pues que vayas a mí